Música Música No estoy perdido porque si no me cuenta En cuanto a Dios la mente sabrá Sí señor, es así Música La misma noche que tu amor cambiaste También cortaste aquella feita E imaginaba que sin la feita Para ti sería como una feita Se te olvidaba que el maré y sabía Lo que puede hacer de nuestras noches Niñas, todo el tiempo mía Que en mí vuelve con un recorrido No sé qué quieren hacer de mi esposa Que ven mis ojos Música La penca nueva que el rey de ropa Y en el maracaba Por ruedos no me Música Música